hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer un tutorial de cómo iniciarse en la muñequería vamos a darle forma a una muñeca desde el principio en este tutorial vamos a dibujar el patrón en tela vamos a coser y rellenar todas las partes del cuerpo vamos a pasar todo esto a tejido una vez pasado a tejido lo vamos a coser cosemos y después vamos a rellenar os voy a enseñar la forma en la que yo relleno las piezas de las muñecas en el próximo vídeo vamos a ver cómo se monta la muñeca de qué forma ponemos las piernas lo más fuerte posible para que no se nos muevan como cosemos los bracitos y sobre todo cómo pegaremos la cabeza para darle también movimiento si te apetece acompañarme empezamos dentro vídeo bueno pues vamos a comenzar por el principio mirad vamos a poner nuestro tejido y en esta ocasión voy a utilizar el papelín pero papelín rígido no del que estira y os voy a comentar que yo empiezo siempre por un lateral del tejido por una razón muy sencilla empiezo desde aquí voy colocando mis patrones y así de esta forma cuando llegó al final sólo tengo que doblar la tela y no estropeo tanto tejido vamos a intentar utilizar al máximo lo que es el tejido que tengamos porque todos los materiales nos resultan bastante caros mirad yo lo que hago es vamos a voy a quitarlo así que seguramente lo veréis mejor cojo el trocito de tela y empiezo a colocar lo que son mis patrones voy jugando con las formas para utilizar la tela de la mejor forma posible y estropear lo menos posible los brazos realmente el sentido del tejido me da igual lo que sí me gusta es poner en el sentido del hilo que le llamamos así las modistas poner lo que son los las piernas y el cuerpecillo el sentido del hilo es dejando a nuestra izquierda o derecha lo que es el inicio del tejido está estas marcas veis esto es así en esta de esta forma se llama al hilo así se llama atravesado y en diagonal se llama al bies eso es algo que tenéis que tener en cuenta porque depende de cómo lo coloque es la tela estirará o no estirará lo hacemos lo marcamos por el revés lógicamente y bueno yo aquí ya como veis lo tengo marcado toques toda mi toda mi muñequita dos brazos dos piernas el cuerpo y la cabeza ahora sí que dobló la tela a la mitad veis no corto hasta que no tengo cosidas todas las piezas después sí que corto aquí en este trocito como veis queda un margen sin dibujar este espacio es el que yo utilizo para poner después el forro a la a la tapa de las piernecillas para cubrir la parte de atrás de la cabeza que cosemos para hacer el bolsillo para para que consigamos tener el movimiento de las cabezas ya sabéis que yo utilizo lo que le he llamado la técnica del bolsillo y también de estos trocitos saco el trocito que me hace falta para hacerle este movimiento por lo tanto una vez que ya lo tenemos cogido así y dejamos márgenes de costura no hace falta que dejemos mucho con medio centímetro tendremos bastante entonces ya una vez que lo tengo así sí que corto suelo utilizar la tijera zig zag me gusta y también evita que cuando corto las partes curvas tenga que dar los piquetes veis ahora ya la tengo preparada para pasar a máquina ya sabemos que hay que dejar unos trocitos sin coser para hacer para rellenar las piezas mirad la cabeza yo la coso completamente de lado a lado la piernecilla la coso desde aquí justo desde donde está marcado subimos por aquí hasta donde está marcado que sería esta línea damos un salto y volvemos a coser desde aquí dando la vuelta hasta el final el brazo yo empiezo desde esta parte de aquí doy toda la vuelta y termino en esta parte y el cuerpecillo hoy lo vamos a hacer con palito al ponerle un palito para que la parte del cuello nos quede bastante rígida vamos a llenarlo a rellenarlo por la parte de arriba si no le ponemos palito os recomiendo que lo rellenes por la parte de abajo porque lo que debemos dejar con más firmeza es la parte del cuello como veis mis muñecas todas llevan un cuello muy alto una razón muy sencilla prefiero que me entre bastante en la cabeza fijaos todo lo que me entra antes que hacer un cuello pequeño bajito y que la cabeza me quede con movimientos de esta forma mirad si yo lo pongo aquí veis realmente de cuello se me ve lo normal en una muñeca pero consigo que todo esto le dé más fuerza a mi cabeza y así no sé no se no se me cae bueno pues una vez dicho todo esto vamos a la máquina y vamos a coserla toda os recomiendo que utilicéis aguja no muy gruesa de número 70 y también que pongáis el pespunte lo más pequeñito que vuestra máquina lo tenga la mía creo que empieza en el 2 y medio y es la que yo el pespunte que yo suelo utilizar la medida que yo utilizo es recordar empezamos rematando y terminamos rematando vamos a la máquina y ahora vuelvo pues una vez pasado a máquina ahora es el momento de quitar todo lo que es el bolígrafo las que estáis iniciando yo os recomiendo este tipo de bolígrafo borrable se va con la temperatura bien con un secador con la plancha con un mechero con lo que vosotros queráis dependiendo del tejido que estéis utilizando y después lo que sí quiero comentaros es que marca una punta muy finita hace un trazo muy delgado y eso nos ayuda a mirarlo bien cuando vayamos a pasar la máquina bueno pues vamos a quitarle todo lo que es la pinturilla la pierna la vamos a respetar la parte de abajo que es la marca que tenemos para luego doblarlo y que nos queden las dos iguales y el resto lo vamos a quitar todo como veis la marca sale perfecta mirad veis la costura el pespunte es pequeñito 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 muy pequeño esto nos va a ayudar a que cuando lo rellenemos no se nos abran las costuras mirad yo le dejo como medio centímetro de margen no necesitamos más si no tenéis esta tijera de cita cuando las partes redondeadas las tengáis ya recortadas le dais piquetes alrededor y así os asentará mejor las costuras vamos a recortarlo en las partes donde tengamos hechas las marcas para abrir os recomiendo que le dejéis como una especie de pestaña por ejemplo si es esta la parte que tenemos que recortar en vez de recortar así saldremos un poquito cortaremos hacia arriba y después volvemos y de esta forma tenemos un poquito de tela para la hora de meter hacia la costura veis nos da un poco de juego para luego dar la punta de escondida el resto se recorte igual la parte de escondida el resto se recortar así saldremos el resto de escondidas y la parte de escondida el resto se recortar así saldremos el resto de escondidas bueno pues ahora nos queda la parte más tediosa la hora de rellenar es para mí es lo más pesado que se hace pero es lo más importante y por eso vamos a hacer un vídeo especial para ello la cabeza yo la corto justo por aquí por el centro hago una marca y ahora con ayuda de un descosedor y con cuidado de solo un tejido meto la puntita y saco corto y ya tengo hecho el agujero y ahora ya con cuidado corto por aquí y esto me permite darle la vuelta con mucha más facilidad y además sabiendo que no estropeó el tejido de abajo daremos la vuelta y ya la tendríamos preparada para rellenar veis nos quedaría así mira para mí es imprescindible a la hora de rellenar estos tres utensilios son hechos por por mí o con ayuda de mi pareja y solamente os comento mira con esta es una brocheta una brocheta no es muy grande como veis la he utilizado incluso para pintar los ojos de las muñecas y lo que hago es hacerle punta y después con mucha paciencia limo la parte de arriba para evitar que me rompa el tejido con esta me ayudo y lo que hago es saco las esquinas o redondeo las costuras me ayudo para darle forma a lo que son las piezas de las muñecas después esto también es una brocheta como veis es bastante más gruesa y lo que le hemos hecho ha sido darle un corte aquí en el centro no sé si lo veis mejor darle un corte al centro quitarle la parte de dentro y también por supuesto limarla para que no me cause daño esto lo que hace es que se engancha aquí las fibras del relleno y me parece que entra bastante mejor a la hora de hacerlo y lo mismo que hicimos este hicimos esta pero más pequeñita porque para las zonas pequeñas sobre toda la zona de cabeza la zona de deditos todas esas piezas chiquititas incluso para caprichosa y algunas muñecas similares así de chiquititas tipo rosa en fin para las cosas más pequeñas me gusta mucho utilizar este también hace el mismo efecto se introduce aquí lo que es el relleno y con esto entra con mucha más facilidad os recomiendo que si no tenéis forma de compraros los rellenadores que van muy bien y que hay muchas tiendas e incluso hay compañeras que los venden si no los encontráis o no podéis comprarlos por motivo x hacerlo vosotras va muy bien los rellenadores profesionales lógicamente son mucho mejores que este pero es que a mí este me va genial y bueno aparte que a mí también me gusta hacer mis cosas y no me gusta depender de nadie mientras pueda prefiero hacerlo yo antes que comprar o esperar a que alguien me lo me lo dé bueno pues vamos a hacer una cosa mirad voy a enseñar cómo dar la vuelta como yo le doy la vuelta hay veces que por ejemplo con este mismo rellenador enganchamos aquí y vamos pasando damos la vuelta y veis ahora con mi brocheta de punta saco toda la forma del cuerpo y así me resulta más fácil a la hora de rellenar porque ya le veo la forma que tiene y donde más más relleno tengo que ponerle en fin cada una también tiene sus sus técnicas y sus tácticas bueno pues este sería el cuerpo ya preparado para rellenar si os hace esto no os preocupéis porque mirad a veces la tensión del hilo puede jugar una mala pasada pero la confección está perfecta y los bracitos pues igual doblamos sujetamos aquí y damos la vuelta y pues ya tendríamos el bracito también preparado para rellenar y así lo vamos a hacer con todas las piezas la piernecilla es más fácil porque es más gordita y 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 bueno pues así nos va a quedar yo voy a empezar a rellenar las piernas deben estar muy 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 rellenas igual que la cabeza los bracitos si no le vais a poner nada de peso tampoco hace mucha falta pero tronco cabeza y piernas deben estar duros como una piedra voy a explicaros cómo pongo el palito dentro del cuerpo mirad yo utilizo estas brochetas veis son de 3 milímetros es nada es muy poquito muy poquita cosa y la compro en los bazares mira relleno más o menos hasta tres cuartas partes aunque veis aquí esto es digamos solo sobrepuesto no está terminado de rellenar no está tan duro como aquí abajo cojo el palito e intento ponerlo justo en el centro voy haciendo como un giro de muñeca con eso voy entrando y voy apretando y cuando yo considero que más o menos que tiene un buen trocito entonces empiezo a ayudarme con el relleno yo utilizo guata siliconada relleno siliconado me gusta por el tacto que tiene y sobre todo porque no hace bolitas y además es antialérgico y para los nenes para los pequeños tiene un resultado muy muy bueno admite muchísimos lavados y no se deforma pues ahora ya empezamos a ponerle yo lo que voy haciendo es poner un trocito por delante y uno por detrás y así voy controlando más o menos el palo se mueva lo menos posible de donde yo lo quiero y siempre sigo haciendo fuerza con el palo hacia adentro cada vez que lo hago consigo introducirlo más y voy poniéndole más relleno yo os digo que es un poco pesado este paso pero si lo hacemos bien las muñecas nos van a quedar de pie si no tenemos un alto riesgo de que se nos caiga y no aguanten el peso ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo ahora ya voy a coger mi ayudante más pequeñito porque ya voy entrando en zona de hombros y me resulta mucho más cómodo trabajar con él que con el rellenador tan grande bueno pues ya una vez que lo tenemos lo tenemos en el centro y con el cuello y el cuerpo completamente recto vamos a cortar el exceso de brocheta yo lo corto un poquito más abajo de donde está la marca y ahora para evitar hacerme daño lo que hago es que cierre el cuello y ahora para evitar hacermeuka ya está listo lo corto ah y ahora tha y ahora Gracias. Y ahora ya le quito también el hilván que le había puesto para unir las piezas. ¿Veis? Y de esta forma ya tendríamos el cuerpecillo relleno y preparado para hacerle las formas y empezar a coser las piernecillas. Ahora, yo ya tengo hecho uno de los bracitos, vamos a hacer el siguiente. En esta ocasión no lo vamos a hacer articulados, lo haremos en otro vídeo, ¿vale? Pero esta vez es solamente para lo que es la iniciación. Este vídeo solo es para las chicas que se inician en la muñequería, las que tienen muchos problemas para sacar patrones, para cortarlos en tela, que no tienen prácticamente nada más que una ligera noción o que han descubierto la muñeca, les gustan como quedan y les gustaría hacerlas. Para ellas van estos vídeos de ayuda. Después haremos otros donde, aunque aquí en el canal yo ya los tengo hechos, están editados desde hace más de un año, pues a veces os resulta complicado encontrarlos, porque cuando un vídeo tiene ya mucho tiempo y está bajo del todo, pues os cuesta localizarlo. Os haré también un tutorial de ayuda para YouTube, que también tengo hecho otro tutorial aquí en el canal. Os iré dejando enlaces en la cajita de información de este vídeo. Os dejaré enlaces de ayuda para que podáis ver los vídeos que yo ya tengo en este canal. Y también recordar que el taller es un sitio, el taller es un lugar de aprendizaje y que aquí en comentarios de este canal podéis dejarme todas las dudas que tengáis y encantada, os ayudaré a resolverlas en todo lo que yo pueda y si no lo sé, pues no lo sé, aprendemos entre todas y no hay más historia. Vosotras podéis dejarme ideas para hacer proyectos, que os gustaría hacer, tener, aprender o qué tipo de muñecas os gusta más. Si además de muñecas, como aquí en el taller tenemos otros proyectos diferentes, si eso también os gusta, si los vídeos están medianamente explicados y las dudas resueltas. Si hay algo que, a pesar de haber visto el vídeo, seguís dudando, es una forma de conectar y de estar en contacto una con otras. Entonces, el canal, el grupo, todo está abierto y todo es un canal abierto entre vosotras y yo. Bueno, pues aquí vamos a terminar el bracito este, no le vamos a poner mucho más porque yo os he dado la opinión que los bracitos no me gustan muy, muy, muy duros, personalmente. Me gustan que estén blanditos, no sé, me parecen como más, más dulces. Y las piernecillas, ya os digo, eso sí que tiene que ir muy, muy, muy relleno, mucho, muy relleno. Ahora, aunque ya lo tengo también en el canal, os voy a dejar un truqui de cómo hacer, empezar a coser una costura visible como es esta, como es el bracito de la muñeca, sin que hagamos nudos. Mirad, vamos a coger una hebra de hilo y vamos a unir los dos cabos juntitos. Para este tipo de costura, yo os recomiendo una aguja muy delgadita, ¿veis? Muy, muy delgadita. Porque así las puntadas serán aún más escondidas. No resultará más fácil introducirla por el tejido, ya que es un tejido muy delgado. Y bueno, pues lo que hacemos es que pasamos las dos, las dos hebras, los dos cabos, por el ojo de la aguja. Y ahora nos queda aquí lo que se llama un brazo. Vamos a coger el bracito. Y vamos a empezar a unirlo. Mirad, yo cojo de aquí, justo donde empieza la costura. Paso la aguja por el lazo y tiro. Y de esta forma no tenemos nudos. Nos queda mucho más limpio. Y ahora vamos a coger de un lado y de otro, justo por el borde del tejido, puntadas muy pequeñas, muy chiquititas y muy juntitas. Esto lo haremos en todo el bracito hasta llegar al otro extremo. Y ahora tiramos de la hebra y se cierra. ¿Veis? Se nos queda cerradita. Y ahora solamente nos quedaría rematar. Yo remato con una puntada muy pequeñita. Paso por el centro y salgo. Y de esta forma ya tendremos los brazos y el cuerpo relleno. Vamos con las piernecillas. Ya tengo hecha una. ¿Veis? Esto que tengo aquí es la marca que después ya la quitaré con la plancha cuando termine de hacer la otra piernecilla. Mirad, vamos a cogernos una hebra de hilo. Y por donde está marcado vamos a doblar hacia adentro. Esto lo vamos a coger así para que al rellenar no nos moleste. Y aquí vamos a dar un irrán. Bien, pues nos quedará así. Vamos a coger la suela que os dejaré también con los patrones. Y la vamos a sacar, yo en mi caso la he sacado en un cartón súper duro. Si no tenéis un cartón tan rígido podéis poner dos y pegarlo uno con otro con cola blanca. Con la de la que llevan los nenes al cole. Yo no os recomiendo silicona porque al final la silicona va dejando como una especie de altura. Y cuando lo ponemos por un sitio nos va a quedar más alto que por otro. Me gusta hacerlo con cola, pero ya vosotras como os guste. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger hilo de muñequería y vamos a poner esta suela sobre un trocito de tela. Recordad que no se tira nada. Hasta que no terminemos la muñeca vamos guardando todos los trocitos de tela. Lo ponemos más o menos como un centímetro alrededor y vamos a hacerle una fundida. Ahora vamos a cogernos como a medio centímetro más o menos y vamos a pasar un pespunte todo alrededor. Solo tenemos que verificar que el trocito nos quepa dentro del trocito de tela que hemos cortado. Yo lo voy haciendo así un poco a ojo y no tomo medidas. Pero vosotras si tenéis un poco más de temor ir probando, lo vais probando y vais viendo como os va quedando. Si necesitáis estar un poquito más hacia afuera, os veis hacia el borde, que no os metéis un poquito y ya está. Y ahora, mirad, esta piernecilla tiene aquí una forma y esta piernecilla tenemos que encontrar la misma forma que es esta. ¿Veis? Si no, iría un pie para cada lado. Esta es la parte que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a ponerla aquí y vamos a tirar de hilo. Y ahora, yo doy aquí un par de puntos. Y aquí ya remato. Salgo más o menos por la mitad de la parte de aquí atrás de la suela. Y ahora me cojo la piernecilla y pongo el derecho mirando para mí con el centro de lo que sería la suela con el centro de la parte de atrás de la pierna. Y lo pongo aquí. Y ahora, desde aquí, vengo hasta la costura y justo por el borde meto la aguja y hacemos una puntada invisible. Igual que hemos hecho con el bracillo. Vamos juntando una con otra y vamos dando una puntada en la suela y una puntada en la piernecilla. Una puntada en cada lado. Por donde salimos de una parte, entramos por la parte siguiente. ¿Veis? Aquí hemos salido y aquí hemos entrado. Salimos por aquí. Colocamos bien la tela y ahora entramos justo por el frente. Así nos va a quedar una puntada perfecta. Y ahora ya veis, mira cómo queda. Prácticamente no se nota la puntada. Ahora tiramos un poquito y ya rematamos. Y yo paso el hilo por la parte de la suela. Y ya cortamos. La tendremos preparada para rellenar. Quitamos también este hilván para liberar el tejido. Y mirad, ¿veis cómo queda? Ahora vamos a rellenarla. Empezamos. Bueno, yo empiezo con el rellenador más grueso y después ya cogeré el más finito. ¿Veas? Bueno, yo me vi agreeing con el rellenador más grueso. Gracias por ver el video. 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 Pues ya la tendríamos rellena. Ahora vamos a hacer igual. Vamos a coger hilo de coser normal. Vamos a unir los dos extremos. Y vamos a pasarlo por el ojo de la aguja. Y ahora cosemos. Ya habéis visto la cantidad de relleno que entra en la pierna. Cuando ya parece que no cabe más, seguimos, seguimos y sigue entrando. Dejarla dura. No tengáis prisa en rellenar porque después ya disfrutaremos vistiéndola y peinándola y maquillándola. Pero esto es la base suya sobre lo que ella se va a mantener. Y si no está bien hecha, no me cansé de repetirlo. Se nos caerá. Gracias. 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 bueno pues ya terminadas las piernecillas vamos con lo que es la cabeza ya os comenté que lo habíamos hecho recordamos que habíamos hecho una rajita por la parte de atrás vamos a coger relleno y vamos a empezar a meter yo en un principio lo hago con los dedos no no utilizo los rellenadores lo hago así directamente y ahora voy dejando lo que es el relleno hacia la parte de aquí de fuera vamos a poner aquí esto que no tengo que estar dando tanto giro por la cámara vamos a ir poniéndole por la parte de aquí si le dais más volumen a un lateral por ejemplo la cara os puede quedar un poco ovalada veis el efecto y en un tejido que lógicamente no estira mirad lo veis la cara no queda redonda queda ovalada hacia este lado tenéis que tener cuidado y de hecho no es cuestión de tener cuidado hay veces que sin quererlo os saldrá redonda otra vez ovalada y así depende de para dónde para dónde vayáis llevándonos el relleno bueno pues yo lo que hago es ir llevándome el relleno hacia los bordes de fuera que es donde siempre suelen quedar estas típicas arruguitas vamos a ir metiendo y ahora ya sí que solamente utilizo el pequeñito porque voy metiendo desde aquí desde el centro y voy por el interior no lo hago por fuera lo hago directamente por la parte interior y así lo voy llevando para donde yo quiero sin hacerle ni bolitas ni ha aparecido desde el centro hacia afuera y ahora ya veis mirar hasta dónde está metido el palito prácticamente hasta aquí delante ahora desde aquí lo que hago es un movimiento derecha izquierda y me voy ubicando el relleno por esta parte de la costura aquí me falta bastante bastante relleno entonces voy a ir poniéndole más lo suelo hacer muy despacito con mucha calma y poniéndole donde yo voy viendo que me va haciendo falta no relleno la cabeza tan rápidamente como las piernecillas o los brazos suelo llega a estar mi tiempo el necesario porque lo que no quiero son las típicas arruguitas intento que me queden las las menos posibles mirad veis a medida que vamos rellenando veis las arruguitas van desapareciendo mirad le vamos dando su forma y es como si fuésemos planchando es un vaivén veis mirad cómo va desapareciendo las arruguitas aquí tenemos cogemos un poquito de guata y nos vamos directamente donde están las arruguitas y vamos meciendo hacemos mecemos y ahora que si fuera el movimiento de una mecedora de un bebé con todo el cariño con mucho cuidadito y poniendo todo el mismo del mundo y 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 como va quedando veis todas estas zonas que antes teníamos como aquí muchas arruguitas veis va quedando prácticamente lisa y seguimos rellenando seguimos metiendo un saludo mira veis prácticamente ya no tenemos arruguitas mira aquí tenemos un poquito veis aquí hace como una pequeña hendidura vamos a quitarla y además no vamos a meter nada vamos a meter y mecemos y movemos sin prisa dedicándole todo el tiempo y el amor del mundo mirad veis pues así es como yo relleno las cabezas de las muñecas y ahora una vez que ya no tengo arruguitas lo que hago es rellenar para darle más consistencia y más volumen pero lo primero es ir quitando las arruguitas según vayan saliendo porque después sí que es muy 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 difícil eliminarlas y 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